La finalidad de este monitoreo, de este lote de 20 pesos que tenemos en el estanque, es saber con cuántos machos y con cuántas hembras estamos trabajando, para posteriormente formar las parejas reproductoras y hacer el proceso de reproducción lucida. Este es un proyecto desarrollado por el IAS en convenio con el Acuario Valentina y tiene por finalidad desarrollar un protocolo de instrucción de la piraña roja con fines ornamentales. Poder producir en condiciones controladas esta especie, ya que ellas son extraídas de medio natural para la actividad ornamental. El mercado de esta especie requiere individuos en un tamaño estándar que muchas veces del medio natural no es posible conseguir. Vamos a proceder a evaluar las características gonadales de la especie. Una leve presión abdominal para ver si hay una emisión de semen. Acabamos de ver que no se nota un líquido blanquecino, no se observa semen, entonces ahora vamos a proceder a hacer la canulación para ver si podemos extraer ovocitos. Probablemente pueda ser una hembra. Ahora, los ovocitos que se extraen van a ser conservados para evaluarlos. Vamos a evaluar su diámetro ovocitario, su posición de núcleo ovocitario y algunas características morfológicas externas que podría tener los ovocitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!